¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues hacemos una tarea y una inversión para que usted como cliente tenga la primera información, no solo en tiempo real, oportuno, etc., sino bueno, que sea llamativa. Y aquí estamos ubicados, a espaldas nuestras, el Palacio de Gobierno y Loretta, a mi lado izquierdo. Muy buenas tardes, Fernando. Don David, buenas tardes. ¿Tengan todos ustedes? Y el terrible don David Heredia, aquí a mi derecha. ¿Por qué terrible? Porque es terrible. Así me empezaban a decir, pues ya no se me quitó el apodo. Pero no es apodo de boxeador o de luchador, sino de periodistas sagas. ¿Cómo no? Yo conocía a un boxeador que se llamó Moncho el Terrible, que fue campeón del Estado. ¿En qué categoría? En categoría ligero. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Claro que sí, vamos con nuestras notas locales. Con la obra Don Quijote, el Caballero Andante, se fusionaron el virtuosísimo lírico de Cervantes y el arte chino de la obra de Pekín, para ofrecer en Yucatán un espectáculo de primer nivel en el Teatro Armando Manzanero, como parte de la quinta edición del Festival Internacional de la Cultura Maya, el FIC Maya del 2016, que este año tiene como tema central de la lengua a la imaginación. El elenco de la ópera se presentó con 40 músicos y actores de la provincia de Guizhou, República Popular de China, quienes brindaron al público un divertimento de cinco actos, en los cuales se observa a un osado Don Quijote, enfundado en un traje de estilo oriental color rojo, y a su fiel escudero, Sancho Panza, con vestimenta azul y de rodillas todo el tiempo, para figurar de menor estatura que el ingenioso Hidalgo. Y sumándose a la cultura de la adopción de animales, la compañía de la Universidad Anáhuac Mayab, a través de su departamento de compromiso social, presentó el nuevo programa Huellas Azúa, con una adopción masiva. Este evento, organizado en coordinación con la Plataforma de Acción Social de la Universidad Anáhuac, es el primero en una serie de actividades que pretenden fomentar la adopción de perros y gatos, evitando su cómpara y dándoles una segunda oportunidad a aquellos que se encuentran en albergues. En la actividad se contó con la participación de las asociaciones Cinco Patas y Sanando Patitas, quienes expusieron fotos de las mascotas y realizaron una venta de diversos productos para poder recaudar fondos, según un comunicado de esta casa de estudios. Y acciones de la estrategia Mejorar cambian más vidas. En pocos días, la familia de Nazarea Lucía Chalé Bacá tendrá listo su baño ecológico, que forma parte de la estrategia de combate a las carencias sociales, Mejorar, y que le permitirá tener una mejor calidad de vida. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Mauricio Sabuí Rivero, supervisó el avance de la obra de este esquema social entre el Chacuerto y Baca, en donde se entregaron un total de 313 bonos para las acciones de viviendas. Y la UAD pone a disposición de empresas su bolsa de trabajo digital. Con solo apretar un botón, ahora las empresas ya podrán seleccionar a los egresados de la Universidad Autónoma de Yucatán, de acuerdo a su perfil académico y sus habilidades. Y es en esta misma Casa de Estudios que anunció el lanzamiento de una plataforma digital que funciona como bolsa de trabajo, la cual fue desarrollada por los mismos estudiantes. El objetivo es que los socios de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación puedan encontrar personal de forma eficiente y ágil, además de que se incrementarán ampliamente las oportunidades de trabajo para los egresados. Y como parte de las acciones del programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género, se desarrollan mesas de trabajo para estandarizar y normar los contenidos de la capacitación en esta materia y las políticas públicas para la igualdad. Estas acciones permitirán que entidades y dependencias públicas incorporen dicha perspectiva y fortalezcan sus estrategias de sensibilización e instrucción en diversos tópicos que también están relacionados con esta temática. En las mesas participará personal de distintas áreas de capacitación y promoción del Instituto Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres y de la Secretaría de Salud de Yucatán, también del Desarrollo Social, así como del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán. Y estas son nuestras notas locales, Fer, vamos contigo. Gracias. En este ámbito le comento, la titular de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Maciel, y el secretario electo de la ONU, Antonio Guterres, revisaron los compromisos globales de México. Durante su gira de trabajo por Estados Unidos, la canciller se reunió con el portugués con quien habló sobre el liderazgo de México. También destacaron el papel que México ha desempeñado en la formación del concepto de la paz sostenible a través de la prevención, la inclusión, el diálogo y la mediación. En otra nota, el Consejo de la Judicatura Federal presentó ante la Procuraduría General de la República una denuncia por la filtración del video del asesinato del juez federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías. La dependencia señala que la divulgación de las imágenes infringe la reserva de las investigaciones iniciadas por la muerte del juzgador. Por tanto, exige que se esclarezca el origen de las filtraciones como también la identidad de los probables responsables. Pues mire usted, de la gloria a la lona, el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, fue declarado oficialmente prófugo de la justicia por la Procuraduría General de la República y su titular Areli Gómez al emitir una orden de aprehensión en su contra por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Asimismo, detalla que hay siete personas más involucradas en el caso, las cuales están siendo buscadas por las autoridades, así como ya dos detenidos. Además, autoridades federales indican que no existen indicios de que Duarte haya abandonado el país de manera legal. Bueno, ilegal tal vez. En tanto, la Comisión de Justicia del PRI determinó acelerar el proceso de expulsión del gobernador de Veracruz con licencia, Javier Duarte, y lo citaron a comparecer el próximo martes. Ahí estará seguramente, claro. No, no, no dice la obra, pero seguro que ahí lo van a abordar. Bien, pues, México se ubica entre los últimos lugares en el Estado de Derecho del Mundo, indicó un estudio realizado por la Organización Proyecto de Justicia Mundial. Es decir, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2016, realizado en 113 países, la nación ocupa el puesto número 88. Los países que ocuparon los primeros tres lugares del ranking son Dinamarca, Noruega y Finlandia, mientras que los últimos son Afganistán, Camboya y Venezuela. Finalmente, con 31 votos a favor y cuatro en contra, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 2017, que prevé recursos adicionales por 51 mil 379 millones de pesos por un tipo de cambio mayor y producción petrolera. Los diputados también avalaron adelantar para 2017 la liberalización de los precios de las gasolinas y el diésel. Los cambios que se hicieron a la iniciativa original del Ejecutivo fueron aumentar el tipo de cambio propuesto de 12.20 a 12.62 pesos por dólar e incrementar en 19 mil barriles diarios la producción petrolera prevista para el próximo año para pasar de 1.928.000 barriles diarios a 1.947.000 barriles. Pues bien, ahí están los diputados muy bien enfluzados, todos elegantes, guapos y de traje. Así es que, usted los diputados, puede estar cómodo. Yo estoy en mi curul. Eso sí. Esta no me la quita nadie y ya me duró 40 años. Y además veo que mucha tecnología en el estudio, micrófonos nuevos. Así es, claro, tenemos que, la cosa tiene que ser así. Si estamos en las redes sociales, si estamos en la jugada a nivel nacional e internacional, y también la local, desde luego. Hay que estar a la altura. Hay que estar a la altura. Me parece correcto. ¿Y qué tenemos enfrente en su computadora? Pues aquí dice, el radar de hoy jueves 20 de octubre, es un radar alternativo, desde luego, ¿no? Dice, los derechos humanos son para los humanos derechos, motivado por ese lugar 88, que tú mismo acabas de dar a conocer, que nos pone entre los últimos peldaños de los derechos humanos. Entonces, entre saqué rápidamente lo siguiente. Hace poco, las madres de pandilleros encarcelados realizaron una manifestación exigiendo los derechos de sus hijos. Acá está la respuesta de una madre ciudadana hacia la madre que protestaba. Y este es un intercambio epistolar de madre a madre. Y dice la madre que le contesta, Vi tu enérgica protesta delante de las cámaras de televisión en la reciente manifestación en favor de la reagrupación de presos y su transferencia a cárceles cercanas a sus familiares y con mejores prestaciones. Vi cómo te quejabas de la distancia que te separa de tu hijo y de la que supone económicamente para ti ir a visitarlo como consecuencia de esa distancia. Vi también toda la cobertura mediática que dedicaron a dicha manifestación, así como el soporte que tuviste de otras madres en la misma situación y de otras personas que querían ser solidarias contigo. Y que contabas con el apoyo de algunas organizaciones y sindicatos populistas, comisiones pastorales, órganos y entidades en defensa de los derechos humanos, las famosas ONGs, etc. Yo también soy madre, dice, y puedo comprender tu protesta e indignación, subraya. Enorme es la distancia que me separa de mi hijo, trabajando mucho y ganando poco. Idénticas son las dificultades y los gastos que tengo para visitarlo. Con mucho sacrificio, solo puedo visitarlo los domingos, porque trabajo incluso los sábados, dice la madre. Por el sustento y educación del resto de la familia. Felizmente, también cuento con el apoyo de amigos, familia, etc. Si aún no me conoces, yo soy la madre de aquel joven que se dirigía al trabajo, cuyo salario me ayudaba a criar y mandar a la escuela a sus hermanos menores, y que fue asaltado y herido mortalmente a balazos disparados por tu hijo. En la próxima visita, cuando tú estés abrazando y besando a tu hijo en la cárcel, yo estaré visitando al mío y depositándole unas flores en su tumba en el cementerio. Ah, se me olvidaba. Ganando poco y sosteniendo la economía de mi casa a través de los impuestos que pago, tu hijo seguirá durmiendo en un colchón y comiendo todos los días. O dicho de otro modo, seguiré sosteniendo a tu hijo malhechor. Ni a mi casa ni en el cementerio vino nunca ningún representante de esas entidades llamadas ONGs que tan solidarias son contigo para darme apoyo, ni dedicarme unas palabras de aliento, ni siquiera para decirme cuáles son mis derechos. Quizás entre todos podamos revertir estos valores que existen en nuestro país, donde los delincuentes, ladrones, terroristas y corruptos tienen más derechos que los ciudadanos honrados y trabajadores que solo queremos vivir en paz. Y como colofón le agrego, tremenda situación la que nos presenta este diálogo entre madres, cada una desde su trinchera, padeciendo los errores de los hijos descarriados, con puntos de vista diametralmente opuestos por las circunstancias que les tocó vivir en perro. El intercambio epistolar nos muestra lo negativo de esas circunstancias, que protegen al que delinque, cega vidas, destruye hogares y deja una estela de angustia y de dolor. Y no, vuelvo a preguntar, ¿los derechos humanos son para los humanos derechos? Esta pregunta la dejo sobre la mesa. Pues esta exposición tuya interesante me hace recordar que nada es verdad, nada es mentira. Todo es según el cristal con que se mira. Y pensar también que la moneda tiene dos caras y bien la muestra tu historia. Pues sí, realmente pareciera muchas veces que el malo es al que hay que cuidarle sus derechos. Sí, yo creo que aquí lo que bien podríamos decir es que hay dos tipos de derechos humanos. El tipo del derecho humano es que una persona que esté en la cárcel tenga un trato digno, que no sea violentado, que no sea esclavizado, por decirlo de alguna forma. Y otra cosa es que tengan derechos ciudadanos. El derecho de estar cerca de su familia, bueno, eso ya lo perdió el joven. O sea, hay tipos de derechos en donde yo creo que se tendría que valorar las circunstancias. El derecho, ¿cómo se llama?, de las comisiones es que la vida de las personas sea digna, aunque estés en la cárcel. Pero eso no le da otro tipo de derechos. Hace unos días, antier, me manda don Miguel, un amigo que vive en Guadalajara, un video que me, la verdad, no me atreví a subirlo. Pero me horrorizó ver cómo a seis personas, dos mujeres y cuatro hombres, les cortaban las manos porque los agarraron robando. O sea, infraganti, los agarraron. Y les cortaban y se estaban revolcando de dolor y desangrándose y todo. Y ahí los dejaron tirados en la banqueta. Y vienen los paramédicos y todas estas gentes y ellos están desesperados porque les cortaron las manos. Ojo por ojo, diente por dientes. A eso estamos llegando. ¿Por qué? Porque cuando los meten a la cárcel, a esas gentes, ah, ya tienen derecho de protestar. Si cuando ya estás en la cárcel, te suspenden tus derechos civiles. Entonces, tú no tienes el derecho porque cometiste un error. Tampoco es para que los estén torturando, ni maltratando, ni mucho menos. O que los dejen sin comer, o que les hagan una serie de torturas psicológicas. No se trata de eso. Y bien lo dice la madre aquí en su carta. Dice, yo también, tu hijo mató a mi hijo. Yo tengo que ir a visitarlo una vez a la semana. Al cementerio. Al cementerio. Sí, no es lo mismo, no es lo mismo. Los derechos están mal entendidos, creo yo. Pero además, cabría reflexionar un poco. Las mamás, más que los papás, sin que nosotros estemos excluidos, en algún momento de la vida, tienen en sus manos la formación de ese hoy delincuente. Lo que tenemos que hacer es... ¿Algo hicieron mal? Es corregirle cualquier error a los hijos, ¿no? Porque mira, a veces no medimos los peligros que pueden correr con estas malas conductas. Ahí tienes el caso Ayotzinapa. Cuando apedreaban los camiones, que esas imágenes las vimos los estudiantes. Eso es una travesura juvenil, cosas de adolescentes. Viene una reacción excesiva así, les quita la vida, los desaparece, y entonces vienen llanto. ¿Cómo se acabó el famoso 2 de octubre, que no se olvida, en Tlatelolco, cuando masacraron a los estudiantes? Ahí sí los masacraron, pero hubo necesidad a veces de hacer esa masacre. Aquí hay personas que vivieron esas masacres, las vieron que se cometan, y simple y sencillamente ahí paró todo. Ahí se detuvo. Y en el paso del tiempo empiezan las leyes, las nuevas generaciones, la situación que se da con todo esto. Hace unos días, en una entrevista que le hacía yo al ingeniero Rosado Echano, él explicaba de los horrores que se vivieron en Tlatelolco, que él vivió de cerca con la agresión de la autoridad, y sin embargo, a veces es, no sé, pasan cosas. Bueno, es que hay ocasiones en que hay una provocación tal como ahora ha sucedido con los maestros. Manifestaciones, sus tomas de carreteras, cierras de gasolineras, yo he oído voces de muchos ciudadanos que dicen, ¿y la fuerza pública dónde está para implementar el Estado de Derecho? Entonces llega la fuerza pública, pues no le puede decir, estimado maestro, señor profesor, ¿sería usted tan amable de entrar a mi patrulla? Oye, lo vamos a detener. Pues está difícil, no hay que entrar. Definitivamente quien esté delinquiendo, que esté haciendo actos vandálicos, vaya usted a saber. Tiene que medir que puede tener una reacción. Exacto, definitivamente. Están provocando reacciones, y en ese caso, por ejemplo, el de las manos provocaron las reacciones también de un pueblo que ya está cansado de tanto delinquete. Y hay linchamientos en Chiapas. Y hay linchamientos en Oaxaca. Y hay linchamientos, ya se trata de ojo por ojo y diente por diente. Sí, no quiere decir que esté bien hecho, que tienen todos derechos, sí, que no tenían derecho de cortarle la mano, sí, pero, como dice Fer, se exponen a una reacción. Nadie puede andar por la vida pegando pescozones a todo el mundo y esperar que a cambio reciba flores. Difícil, duro, pero así es. Bueno, pues ahí están las cosas. Ojalá que esta humanidad recapacite en algún momento y entendamos que vivir en armonía y en paz, salir a trabajar todos los días y hacer nuestro mejor esfuerzo para llevar el sustento familiar, pues es la mejor fórmula de vida y no andarse metiendo en problemas afectando el derecho de otros. Creo que tienes toda la razón. Muchas gracias por compartir este espacio. Muchísimas gracias, Fer. Están estrenando micrófono, mira eso. Y el mejor, ¿eh? Le tocó a ella el mejor. Ay, muchas gracias. Ay, yo las veo igual. No, no. Bueno, la verdad es que estamos mejorando. Nos da mucho gusto. Ojalá usted lo perciba. Hasta pronto. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.